Ay, mujeres, como son malas, pero así las queremos, a Copa Lupillo Amigo, ¿de dónde vienes con esa cara de pena? Tengo de perder con alguien, que no me jugó a la buena Te dije que no confiaras, en esa cara bonita Invita mejor un trago, a ver si así se me quita Las mujeres malas son como la lana Las consigues ahora, las disfrutas poco y las pierdes mañana Pero no entendemos, seguimos cayendo Aunque al poco rato nos dejen llorando y nos dejen sufriendo Las mujeres malas son como la lana Las consigues ahora, las disfrutas poco y las pierdes mañana Pero no entendemos, seguimos cayendo Aunque al poco rato nos dejen llorando y nos dejen sufriendo Ay, Copa Ay, no entendemos, es que somos tercos como las molas, Copa Pero es que así es el nombre, Copa Y arriba Jalisco, Copa Arriba Jalisco, Bernal Amigo, no tenga pena Brindemos por el fracaso Brindemos porque muy pronto se cubra con otros brazos También yo, tú y una pena Por eso brindo contigo Brindemos el fin y el cabo Brindemos por el fracaso Por eso somos amigos Brindemos por el fracaso Pero no entendemos, seguimos cayendo Aunque al poco rato nos dejen llorando y nos dejen sufriendo ¡Gracias!